¡Ella es bolero! ¡Ella es panada! ¡Ella es urbana! ¡Ella es Marcelo y él con ella! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso a la otra hija de este puente del selvo! ¡Felicidades! 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 ¡Atención! ¡Fuerte el aplauso para Marcelo! ¡Aplausos! ¡Queremos invitarles ahora a que pasen a nuestro mujer! Todos estamos aquí, vamos a pasar a mujer para culminar feliz y honrosamente esta gran cena show con Marcel Piel Morena. Muchas gracias, bendiciones, un placer haber estado con ustedes. Agustín Santana les dice que tengan feliz noche y un hermoso amanecer. Buenas noches.